¡Suscríbete! 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 Un terremoto se viene abajo. En todos los rincones de Perú es la futura Presidenta de la Pública. ¡Suscríbete! Bueno, he venido en primer lugar para hacer una visita de representación para ver el estado del colegio. El colegio aquí de primaria en Santa María se hizo solamente tres aulas Pero obviamente si nosotros llegamos al gobierno Vamos a construir un colegio de primaria y un colegio de secundaria aquí para Santa María Y vamos a trabajar también en las pistas En la época de mi padre se hacían muchas pistas en los asentamientos humanos con el ejército El ejército nos ayudaba a abrir las pistas a un costo más barato Entonces muchos de los asentamientos humanos aquí se han hecho con el apoyo de los militares Los militares que siempre han puesto el pecho para luchar contra el terrorismo Y que también nos han ayudado a hacer más pistas Todo esto lo vamos a hacer Y una vez que ganemos, obviamente que vamos a ponernos a trabajar muchísimo Amigos, hace una tarde de Navidad en un trato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!